Acá están los tablas políticos que colocan las instituciones del Estado. Se creen que el gobierno está en el Rajoy y empieza. A ver, Tribunal Constitucional, tú pones a uno y yo pongo a otro. A ver, Consejo General del Poder Judicial, ¿a quién ponemos? A ver, Tribunal de Cuentas, ¿a quién ponemos? Y el defensor del pueblo, uno que no dé mucha caña, a ver qué pasa aquí. Queremos que el defensor del pueblo se moje los pies que no vio en palacios y que recorra y se acerque al pueblo. ¿Quién es mi D.M.I.? ¿Quién es mi D.M.I.? ¿Quién es algo? Sí, que sonrías, sí. ¿Cuánto coste de mantenimiento tiene el parafio que estamos aquí? ¿Cuánto coste de mantenimiento? ¿Cuántas familias van a cobrar 200 euros a partir del 1 de septiembre por los decretos del gobierno y van a quedar en la marginalidad? ¿Cuántos años podrían estar sustituyendo las familias con el coste de mantenimiento de este edificio? ¿Qué va a hacer el defensor del pueblo o además de los informes? Que no va a hacer nada. Que no va a hacer nada. Que no va a hacer nada. Que va a hacer nada. Que va a hacer la cara. Que lo cierren, que lo cierren ya, se parafete. ¡No lo llamo democracia y no lo ven! El defensor del pueblo tiene que ir al pueblo, no el pueblo es defensor. ¡La revuelta! El día de hoy estamos viendo cómo todas las instituciones democráticas están consolidadas por las formas de la comunidad del Estado. Se están demostrando realmente total debilidad. Ser protegidos con pistolas y porras para que el pueblo no pueda acceder a ellos a presentar demandas a nivel individual o colectivo. El defensor del pueblo no está defendiendo al pueblo. El defensor del pueblo no está defendiendo al pueblo. Lo que es lo que está pasando, los informes que el propio Tribunal de Cuentas ha generado respecto a la situación de la impunidad de los políticos. Queremos simplemente entrar, repartir las notabillas a los ciudadanos que estén con la entrada, etc. Hacer un rato ahí y marcarlo. No vamos a alterar a algún público. No pueden entrar, de momento, sin permiso. Van a decirle lo que tienen. De momento. Ahora si se autorizan, la persona que va a rezar. ¿Con la puerta o bien? No vamos a alterar. Con la puerta no, somos ciudadanos que libremente queremos ejercer el derecho de entrar a un lugar público para hacer una reivindicación. Bueno, están cerrando la puerta de un lugar. Puestas de la ciudadanía para el Tribunal de Cuentas. Exigencia inmediata de proceso constituyente donde se incluye una reforma radical de la institución basada en los siguientes principios. Uno, aseguramiento de la imparcialidad en dependencia de la dirección y organización de la institución. No nombramientos a dedos por aparatos de los partidos políticos. Dos, asegurar la capacidad de controlar y exigir responsabilidad personal y directa a funcionarios y políticos por negligencia grave en la gestión presupuestaria. Que sus pechorías la paguen de su bolsillo, no del dinero de todos y todas. Aseguramiento de recursos humanos y materiales al servicio del objetivo de la institución. Tiene que haber muchísimos más profesionales vigilando, investigando e inspeccionando continuamente a todas las administraciones públicas y partidos políticos. En estos principios para la institución que se encargue de controlar los gastos de cualquier mandatado, portavoz, representante, funcionario o institución que sirva a interéses públicos o comunitarios y que gestione el dinero de todos. ¡Punto! Estamos aquí porque hemos venido para ver si la constitución ampara nuestros derechos, ya que no los amparan ni el gobierno ni las instituciones. Y sin embargo, al ponernos a leer su articulado, nos hemos dado cuenta de que tampoco las leyes nos amparan. Y entonces, tenemos que reconocer lo que es verdad. Y es que el sistema y las leyes nos tienen tapada la boca en un momento en el cual se toman tan graves decisiones contra nosotros y no se admite en ningún momento nuestra palabra, nuestra opinión ni nuestra voluntad. Por lo tanto, tenemos la boca tapada porque nos han tapado y porque en estos momentos estamos tan desesperados por la situación que estamos hasta pensando en irnos a Islandia, un país en el cual se han hecho las cosas como las deberíamos de hacer aquí en estos momentos. Y te diría más, que no solamente es contra nosotros, es que están tirando piedras contra su propio tejado. ¿Por qué? Porque están poniendo las bases para que haya un cambio social que realmente sea inclusivo para absolutamente todas las personas. Y eso significa que... ¿Crees que se puede revertir la situación y que puede ir contra ellas porque la situación está tan grave que la gente realmente les ponga en peligro a ellos, a los que están en las instituciones sin hacer nada? El cambio ya ha empezado. Y esto se ve, solamente un ejemplo, en las últimas elecciones legislativas de Galicia. En las últimas legislativas ha habido una pérdida de casi 500.000 votos, 490 y tantos mil de los tres grandes partidos. De lo que es el PP, el PSOE, el PP perdió 139.000, casi 140.000 votos y... Aunque aún así ha ganado más escaños, creo que tres escaños más, ¿no? Sí, pero porque ha habido un incremento de 19 o de 18 a 29 o a 20 y tantos pequeños partidos. Además, ha sido mayor la abstención que lo que han conseguido los tres partidos que más votos han tenido. Es decir, la abstención ha sido el ganador universal de esas votaciones. Y después, la aparición y la eclosión de partidos minoritarios. O sea, que el cambio ya está. Otra cosa es... La aritmética electoral no lo refleje con la proporcionalidad que se supone debería hacer, ¿no? Exacto. Claro, es la ley electoral la que está mintiendo en cuanto a los resultados. Es la que está mostrando unos resultados que si la proporcionalidad fuera directa a una persona, a un voto, no habría sido así. Entonces, no es decir que el PP ha sacado mayoría absoluta, sino que la ley electoral le ha dado una mayoría absoluta. Que en un sistema totalmente democrático no le correspondería. Y después, hay otra cosa. Yo que ellos, empezaría a reflexionar muy mucho, de empezar a ser inteligentes y éticos, y escucharnos como lo ha hecho Alemania, al movimiento 15M. Porque si no, los mayores perjudicados van a ser ellos. Y en el momento... Estamos a muy poco de que la gente empiece a unirse, y que bajo objetivos comunes, y empiece a utilizar sus mismas armas. Bueno, pues gracias. Os dejamos con la boca papada. Con las manos amorrazadas, como veis. Que bueno, que es muy simbólico. Pero como ves, aún con la boca tapada, tenemos muchas cosas que decir. Y no nos callarán. Sí, sí, hay gente que habla más, sobre todo en la tele, y dice menos. Lo de las manos amorrazadas es una metáfora muy bonita de cómo se puede sentir mucha gente, según nos cuentan, en cada manifestación a la que vamos. En cada acción, en cada acto, de cómo se siente nímicamente la gente, respecto a la política, a la economía. Respecto a toda una economía que se ha puesto, que ha configurado, cada vez más parece configurado, el sistema político, las estructuras políticas hechas a la medida de los mercados, y de las necesidades económicas de determinados intereses que no son el bien común y el bien general, como cada vez se demuestra más claramente. Estamos aquí en la cuesta de Moyano, donde se ha quedado para dirigirse al Congreso, para la acción en papel a el Congreso, hoy, era hoy a partir de las cinco y media de la tarde. Como vemos, están pidiendo identificaciones, y están empezando a identificar a la gente aquí en la cuesta de Moyano. No se va pasando. Hay que grabar a laacyrbdda de Capún. ¡Ya! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues no tengo ni idea, no sé qué, sienten que me van a acusar. No tengo ni idea de que me van a acusar, pero cuando me piden el carnet del público, no hay veces, señor, nunca más me cojan el carnet con la денег, que les move una de mis días. Increíble, por estar en la calle Bueno, empezamos a ir hacia el Tsuno No, es una distancia, jamás tocarlo Jamás tocarlo Pero a mí no me da igual ¿Qué tiene el número ahí? 88, 700 ¿Tienen ustedes los números muy difíciles? Esos son más fáciles en la Alemania Lleva al gobierno que los ponga más grandes Vale, vale Si usted tiene duda, señora Inspector 88, 700, 15 Si le vale 8, 3, 1, 7, 8 Este es por usted que se le va a proponer Porque esta concentración no está comunicada Y usted formaba parte de ella Yo venía por aquí No, no venía por aquí, usted formaba parte de la concentración Estupendo, convóqueme a lo que le dé a usted la gana A lo que le dé a usted la gana Estamos en un Estado de Derecho Hasta que no se atrevan a hacer un Estado de Excepción Se acabó la historia 88, 700, 15 Y la morgadilla no está comunicada Inspector de Policía Y la morgadilla no está comunicada Porque están todos los medios Y cuando nos reunimos la coordinadora Viene la Policía también Nosotros no cumplimos órdenes ¿Viene la Policía? 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 Si nos reunimos los 30 O sea, son Policías secretas Y hay que ver allá de acuerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me preocupa nada Es el único que siga afiliando Todo aquel que forme parte Porque esto no está comunicado Esto es la democracia de España Que no es cierto Aquí no hay leyenda Es simplemente una derechona Son las fascistas de siempre Que con los abuelos Los abuelos ganaron la guerra Los padres se forraron con el extraperlo Y los hijos con... ¿Qué edad son aquellos? Pues si la viola es la va número 4 Efectivamente estamos consiguiendo Que la gente se vaya concienciando Y que se vaya dando cuenta Que tenemos un partido popular Que camina hacia un ritmo suicida Que está condenando a la sociedad A un régimen de sexo y esclavitud Que está elestando todos los recursos económicos A perse del sistema financiero Y que eso realmente va a acabar Con las condiciones de vida Las conquistas sociales Que tanto tiempo ha costado conseguir Y por lo tanto Esta voz tiene que llegar dentro Pero sobre todo Tiene que hacerse oír fuera Y a mí me parece Que a todo el grupo de izquierdo Ya nos parecía Una acción extraordinaria Que vamos a apoyar Porque compartimos absolutamente El fondo y la filosofía de ellos Por último ya el consejo ¿Sabes que dijo que no... Bueno, que iba a proponer La no difusión De algunas imágenes violentas En algunas manifestaciones Yo no sé a vosotros Si esta idea O si os parece acertada Si esto irá para adelante O para nada Es una aberración Es una aberración Es una actitud antidemocrática La policía está agravando continuamente A todos los manifestantes No está identificándose De modo alguno Está increpando continuamente Todas las manifestaciones Que hemos visto Hemos sufrido En tanto que diputados Hemos sido denunciados En el Tribunal Supremo Por decir Una obviedad Y es que vienen infiltrados Estamos viendo Como el Partido Popular Pues a la aleación De la gente Solo responde con la porra Y esta es una actitud Absolutamente Que no es unidad Que tenemos que responder Desde la democracia Hola Estamos aquí con Francisco Miembro de la Coordinadora 25S Francisco A menos de 100 metros de distancia Se encuentran Nuestros representantes Discutiendo unos presupuestos De la deuda Cuya legitimidad Es bastante discutible ¿Por qué Si son nuestros representantes Nos encontramos separados Por dos capas de vallas Y bastantes Costeras policiales? Bueno Esa es una pregunta Que tendría que responder ellos Yo me atrevo A aventurar Una respuesta La respuesta Es que el poder Tiene miedo Evidentemente De las reivindicaciones Del pueblo De las reivindicaciones De los ciudadanos Y pretende elevar Una valla Que separe a los ciudadanos De quienes dicen Ser sus representantes Pero nosotros Como podéis comprobar Este muro Lo hemos convertido En un mural Y eso es lo importante La capacidad de transformación Que tienen los ciudadanos Para convertir Los signos Del poder En signos democráticos Y los representantes Del pueblo No sirven A los intereses Del pueblo ¿A quién están representando Realmente? Bueno A juzgar Por la modificación De la constitución Que llevaron a cabo Los dos partidos mayoritarios Partido Popular Y Partido Socialista Los intereses A los que obedecen Los políticos En este momento Que se encuentran En el Parlamento Son los intereses De los banqueros No los intereses De los ciudadanos ¿Qué podemos esperar De este mes De movilizaciones Que comienza hoy Prosigue el sábado Y continúa Con la huelga general europea? Bueno Yo creo que lo que podemos esperar O lo que sería deseable esperar Es la capacidad De la ciudadanía Para tomar conciencia De lo que está ocurriendo Y su respuesta La respuesta consiguiente Que debe llevar Este proceso La gente está en la calle Está demandando Unas nuevas reglas de juego Está existiendo A los políticos Que dicen representarnos Que realmente Nos representen Cosa que no hace Y lo que podemos esperar Es un lugar Conquistos Aunque como en este caso Sea un conflicto Fancado por el tablito De inteligencia Que es lo que pretende El Instituto S Y transformar el conflicto En una auténtica reivindicación En este momento Porque me hace tres entrevistas Están produciendo Dos asambleas Una asamblea Que está discutiendo El proceso constituyente Y otra asamblea Que está discutiendo Lo que son los presupuestos Generales del Estado Las dos asambleas Son esenciales Porque son los vehículos De los mensajes Que queremos hacer Lanzar a los ciudadanos Por una parte Que esos presupuestos Hay que rechazarlos Porque son los presupuestos De la vergüenza Los presupuestos del terror Van a suponer Un genocidio legal Y en los próximos meses Va a haber muchos ciudadanos Que van a sufrir Mucho precisamente Por la aprobación De esos presupuestos Y eso sería una idea Y por otra parte El proceso constituyente Ha llegado la hora De decir Májima Tenemos una nueva regla Que son los ciudadanos Que están a los ciudadanos Y en principio Como yo Que he pagado la casa Como yo Y otros Que hemos pagado la casa Y en muchos casos Que quiero decir Que no nos notificaron Tanto el juzgado Como el banquio También en mi caso Como en todos los casos Aquí se habla De los casos en general De la gente Que pagaron la casa Sin saber Que hay un procedimiento Judicial Cualquier tipo de juzgado 31, 32, 100, 5, 20 Lo que sea Equivocándose Notificar En direcciones Equivocadas Totalmente Y el señor juez Con una sinvergonza Dando con el palo Adjudicando la casa A favor de banquía Sin banquía Pero no Que soy romano Y me falla Un poquito la gramática No, que se va a Rumanía Se va a estar Rumanía No, nunca Jamás Yo quiero vivir en España He pagado la casa en España Llevo 10 años en España Como todos los inmigrantes Hemos venido a trabajar Pagar Rotizar Y tener los derechos Como cualquier tipo Hemos venido de España A trabajar Y vivir Juntos con los españoles Y luchamos No solamente para nosotros Y para el pueblo Español En general Somos comunitarios Luchamos para una unión europea Unida Fuerte Económico Político Y moral No como dice este señor Rajoy Antes de venir al poder Bueno Mejor no hablar más Porque ya me pongo nervioso Y sería mejor Dar algunas explicaciones Después que tenemos Algunas decisiones claras Por parte de Banquía A ver ¿Qué favor tenemos? ¡Está un llamado obrero! ¡Está un llamado obrero! ¡Está un llamado obrero! Lo que queremos situar A través de esta movilización Es que esto no es un problema civil Esto no es un problema mercantil En el Reino de España Las entidades financieras Y Banquia especialmente Están participando De la violación sistemática De los derechos humanos De los sectores más vulnerables De la sociedad En primer término Con ejecuciones hipotecarias masivas Que condenan a la exclusión social Que condenan a la exclusión social Y a la deuda perpetua Que están realizando desalojos forzosos De población vulnerable Sin alternativa habitacional Mientras se producen procesos De acaparamiento de viviendas vacías Viviendas que permanecen durante años vacías En manos de las entidades financieras Creemos que debe cesar La violación sistemática De derechos humanos Vamos a plantear Que se acabe con las deudas perpetuas Condenar a una deuda perpetua Es condenar a la exclusión social Es condenar a la pobreza Y eso también es una violación De derechos humanos Esta violación de derechos humanos Se está haciendo Bajo el financiamiento Del dinero público Y al mismo tiempo Este financiamiento público Está sirviendo de cobertura Para los recortes sociales Que también suponen Violaciones de derechos humanos Contra el conjunto de la población Por eso María planteaba Hace un segundo Que todos y todas Somos afectados y afectadas Por el rescate A las entidades financieras Todos y todas Estamos siendo robados Por la estafa hipotecaria Creemos que es importante La movilización del conjunto De la sociedad civil Esto es una acción pacífica Una acción simbólica Y al mismo tiempo Una acción que quiere concretar Desde ya Soluciones a familias Afectadas y amenazadas Con desalojos forzosos Sin alternativa habitacional Y con la amenaza De una condena A una deuda perpetua Que les condena A la exclusión social Queremos reclamar Desde ya El cese De las condenas A deudas perpetuas Y el cese De los desalojos forzosos De población vulnerable Porque entendemos Que viola El pacto internacional De derechos económicos Sociales y culturales Y las observaciones generales Del comité De Naciones Unidas No creemos Que exista Ningún tipo de razón Que pueda justificar Mantener las ejecuciones Hipotecarias masivas En nuestro país Que mayoritariamente Se realizan En absoluta indefensión Por parte de las personas Afectadas Por favor María Cuéntanos un poco Lo de hoy ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Ya pues Un poco la salida Sí Bueno como vos Ya sabéis Esto empezó Empezó el lunes En principio La permanencia Iba a ser Hasta el miércoles Y ya ve que Es jueves Y todavía permanecemos aquí Bueno esta mañana Hemos entrado a hablar Con esta gente Lo que nos plantean Es que van a abrir Vamos que las oficinas Van a atender A todas y cada una De las personas Que vienen en la lista Y que van a dar Unas respuestas A las solicitudes Pero que van a ser Respuestas individuales Les hemos planteado Que Si eso Estaban dispuestos A dárnoslo por escrito Porque sabemos Que hay muchas veces Que las sucursales Nos están dando Respuestas Ni tan siquiera Se reciben las solicitudes Y nos han dicho Que no nos iban a dar Nada por escrito Pero que iban a dar Respuestas por escrito A todas las personas Que estaban en la lista Que se ha presentado A Bankia Y hasta ahí Porque ellos no tenían Ningún tipo de margen De maniobre Solo nos transmitían En principio Cuál era la posición De la entidad Y que iban a entrar En contacto Desde las sucursales Con las diferentes personas Para ir planteándoles Diferentes posibilidades Acerca de lo solicitado Y eso es lo que Nos han planteado Y lo que se traslada A la asamblea Para que a partir de ahí Se valore Qué es lo que se hace Es decir Ellos plantean Que las sucursales Nos van a atender Ese es el planteamiento Que han hecho Por escrito No lo han hecho Lo que ellos Han dicho esta mañana Que no significa Que lo diga yo Ni mucho menos Que lo comparta Sino que solo lo transmito Vale Que también es importante Es decir Ellos han dicho Y nosotros también Les hemos dicho Que ha habido muchos problemas A la hora de entregar La documentación Que se han negado En muchos casos En recoger la documentación Y tal Y han dicho Que ellos Ya han dado instrucciones Que han estado estudiando Los casos Inclusive que desde Las propias entidades Desde las propias sucursales Se iban a poner en contacto Con las personas Y que entre hoy Y mañana Iban a empezar Esos contactos De momento Lo que habrá que ver Si cuánto hay de cierto De eso Yo no sé De las personas Que salen en la lista Si ha habido algún contacto Si no Y qué son las cosas Que se han planteado En esos contactos Pero yo no puedo decir más Porque más allá de eso Tampoco No se han transmitido Nada más Que no van a tramitarlo Colectivamente Que van a estudiar Todos los expedientes Y que a partir de ahí Irán dando respuestas Como ya sabéis Las oficinas No sé si cierran A las dos O a las dos y media Así que no sabemos Qué ocurrirá En estos momentos No sabemos Cuál será la reacción Si llegarán a negociar O no llegarán A hacer nada El dinero De los ahorros Mira Emilio Fernández El día 11 de septiembre En Mataró Ciudad Al lado de Barcelona Un señor Dos años y pico En el paro Buscando trabajo 53 años Resulta Que lo llaman De la banquia Lo llaman Él buscando Un pequeño traspasito De una churrería Etcétera Lo llaman de banquia Acude a la oficina Y le anuncia Que su dinero De Del vestido Masivo Llevaba dos años y medio En el paro Se lo han metido En preferentes Lucha que lucha Este señor Se vino abajo Duró 15 días Tenemos Carta de su hija Y estoy en contacto Con ella Cuando pueda Va a salir a algún medio De momento Está su familia El 11 de septiembre El día de la diada Este señor Dejó de latir su corazón Dos años y medio de paro Y lo llama Bantia Y le dice Esto que le han robado Bueno, robado no Su hija Y su familia Es el Chapolgo El 12 de septiembre Aquí se va a salir a la diada